Munícipes de San Francisco de Macorís cuestionados consideran es apropiado que los aspirantes a las diferentes funciones del Estado sean seleccionados mediante primarias para garantizar la escogencia en vez de la imposición. Creo que sí que deben de ir a primaria a todos los países. Creo que sí que deben de ir. Claro, para ver cuál es el que está mejor. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.